Te gasté para abrirme los ojos A mí me parece que una persona que ha decidido cambiar, organizar su vida, necesita su casa. ¿No te parece? ¡Ay, te adoro! Te adoro, te adoro. Vas a tener... ¿Cómo hiciste? Bueno, vas a tener que firmar contratos, fiadores, todo, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Y agradece que lo convencí antes de enterarme de que estás haciendo sufrir a Sofía. Lígemelo con toda esa mañana. Me dijo que su nieta está muy triste. Se puede saber qué pasó. He estado pensando mucho en ti. Y francamente veo que tienes un gran potencial para llegar muy lejos. Eres seria, responsable, confiable. Así que bueno, decidí que no quiero que sigas más en el departamento de diseño. ¿Ah, no? ¿Y entonces? A partir de este momento quiero que seas mi asistente personal. Que te conviertas en mi sombra. Que pienses antes de que yo piense. Y que me entiendas y que te hable. En fin. Mira, abuela, si hay una mujer en este mundo de la cual es fácil enamorarse, es de Sofía. Pero yo soy un asastre. No, no, no. Lo que pasa es que tienes miedo... ...del amor. Te hace vulnerable. Y tú estás acostumbrado a tenerlo todo bajo control, ¿no? No, pero miedo no es. No, no, no hay miedo. Lo que pasa es que... Bueno, que Sofía necesita... Sofía se merece... ...un hombre que le pueda dar algo que yo no pueda. ¿Cómo qué? Fidelidad absoluta. Ah, ya, 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 ya. ¿Tú de verdad quieres seguir siendo toda la vida un perro? Lo que pasa es que en mi vida hay una mujer. Una mujer a la cual yo no puedo dejar. ¿Estás enamorado de otra? No. No, no es amor. Es alguien que me gusta. Que me hace sentir vivo. Que me lleva al límite. Abuelo, una relación que muy poco se entendería. Entonces no vas a pelear por una mujer como Sofía porque estás en una relación física. Obsesionado con esa mujer y aparentemente esa relación no la puedes manejar, ¿no? Te lo dije. Era difícil de entender. Es como una adicción. Sí, sí, pero puedes dejar de verla, puedes evitarla, ¿no? Ya lo hice. La evito, salgo contra las mujeres. Pero vuelve el perro arrepentido. Y siempre lo diga eso. Y Sofía no se merece eso. Esto es inaudito. No, no, no. Y se puede saber quién es esa mujer. El nombre no tiene importancia. Lo que importa es que no puedo dejarla. No sé cómo. Es muy fácil. Aceptando que te puedes enamorar. ¿No crees? Para hacer bien ese trabajo vas a tener que aprender a respirar como yo, a ver como yo, a trabajar como yo. Señorita Camila, ¿usted sí cree que yo estoy capacitada para hacer un trabajo como este? Para este y mucho más. Tú eres inteligente y por eso sé que aceptaste este trabajo porque lo necesitas, pero que mereces más. No, pues si vamos a eso, lo que yo quiero es irme. Irte. Pues si ella quiere irse, ¿por qué no le dijiste que sí? Así nos libramos de ella, ¿no es lo que queríamos? Ella quiere irse. Ay, pero es una muerta de hambre que no tiene con qué. Eso sí, dice que ya tiene el cupo en la universidad. Y es una universidad que queda en San Francisco. Ahora yo no he tenido la oportunidad de viajar porque no tengo la plata. Entonces te propongo algo. Demuéstrame que eres capaz de ser la mejor asistente del mundo. Y yo no voy a descansar hasta verte montada en un avión para que tú puedas lograr ese sueño. Sí, pero yo le agradezco mucho. Lo que pasa es que yo siento que con el trabajo que tenía podía ayudar a mi mamá y también... ¿Lo tomas o lo dejas? Eso sí, si flaqueas ni el puesto que tenías antes, ni este, ni viaje, ni nada. ¿Qué tengo que hacer? Toma las llaves de mi coche. Para que llegue rápido. A ver, ¿y qué pasa si cumple con todo? Ay, no te creas. Se va a sentir tan humillada que de todas maneras se va a ir. Créeme. Esa niñita tiene los días contados sembrando. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Rocky, ¿tú crees en el destino? Eh, sí. Sí, algo hay de eso. ¿Y en la amistad? Sí, claro, ¿por qué? Entonces te tengo una propuesta que me parece que va a ser perfecta para ti. ¿Qué? No lo puedo creer, ¿esta es una broma? ¿Y ustedes qué hacen aquí, eh? Claro que no. Te presento a tus coristas. En serio. Ellos vinieron a verme porque no quieren entorpecer tu carrera artística ni perder tu amistad. Así que están felices de trabajar para ti como solista, claro. Pues qué éxito. Muchas gracias. Cae la noche en la ciudad del sol. Démosle un vistazo al día de hoy y una vez más nos preguntamos, ¿qué estamos dispuestos a hacer para olvidar? ¿En dónde quedan los confines del orgullo y la dignidad? Hay gente que olvida con nobleza. Hay gente que para olvidar necesita escapar. ¿A San Francisco? ¿A estudiar? Sí, mamá. Por eso acepté el trabajo con Camila y, bueno, le hago caso en todo lo que me pida porque me quiero ir, mamá. Yo no quiero estar acá. Mi cielo. ¿Por qué tenías que sufrir tanto si sabíamos cómo era Antonio? Por tonta, por estúpida, por no hacerte caso. Por eso. A cualquier costo queremos borrar el dolor. Y a cualquier costo queremos ignorar el amor. No te puedes quejar porque tu fiesta quedó muy buena. Ah, no, no. Yo no me quejo. Y voy a ser mi padre. Espérate a que llegue Barbarita. Ese sí es un premio mayor. Sí, por aquí veo un puro premio de consolación. Pero dispuesto a complacer la reina de la noche. Sofía, no esperaba verte aquí. Vine porque estoy trabajando. ¡Sofía! Dice Sofía que vino por trabajo. No te hagas, primo. Ya sabías que Sofía es mi asistente personal y no tienes una idea de lo bien que lo hace. Yo creía que ella estaba muy bien en lo suyo, en el diseño. Ay, primo. La gente tiene derecho a progresar. Por cierto, ¿a qué hora llega tu invitada? Señor Antonio. Ya llegó la señorita. ¿Es verdad que te separaste? ¿Es cierto que tu ex marido te maltrataba? Háblanos del perfume que piensas lanzar. Ese es algo que todavía es secreto, pero pronto les estaré adelantando algo. Gracias. ¡Antonio! Qué bueno que viniste. Gracias por invitarme. Sabes que estoy aquí por ti. Una última pregunta. ¿Es verdad que fue Antonio Orando el que le exigió a la emisora que usted estuviera acá? Bueno, eso es algo que corresponde preguntarle a él. El hombre que diga que no quiere estar cerca de una mujer como esta sería muy tonto. Y por supuesto yo no soy la excepción. Si la invité es porque me siento muy contento y muy orgulloso de que me acompañe acá en mi casa, en tu casa. Bienvenida. Permiso. Entramos. ¡George! Connie, Connie. ¡George! Está buenísima la fiesta, ¿no? Pero te tengo una pregunta. Hay unas modelos allá adentro que están así como encueraditas, pero con pintura. Pero es de mentiras, ¿verdad? O sea, no están encueraditas, pero traen como mallitas, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo crees que van a estar desnudas? Ah, ya decía yo. Bueno, pues yo ya estoy listo. ¿Ah, sí? ¿Y eso como para qué? ¿Cómo para qué, honey? Pues para el evento principal. Me muero de ganas de saber cómo le vas a hacer para que el perro se acueste con ese bombón y la escuincla esa los caches. No sabes de lo que somos capaces las panteras. No sabes. No, pues sí sé. Ya sabes, ni una sola palabra a nadie. Sobre todo a Daniela. ¡Hello! ¡Daniela! ¿Por qué no la acompañas? ¿Eh? ¡Sí, honey! ¡George! ¡George! ¿Qué cosa con mi primo, no? No sé cómo le hace para volver locas a todas las mujeres con las que sale. Es todo un playboy. Capaz de reunir a todas las mujeres.